En el año de 1830 nace el presidente mexicano Porfirio Díaz Mori, que tuvo un largo, largo mandato de siete periodos presidenciales. Estuvo 31, estuvo 31 años en el poder y él se estableció como un imperator en México, aunque en realidad fue presidente en funciones. Este hombre, Porfirio Díaz, fíjense, nace, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, nace el 15 de septiembre y promueve, él es el primero en hacer la ceremonia del 15 de septiembre, llevándose la campana de Dolores Hidalgo a la capital de la República Mexicana, a Palacio Nacional, tocar la campana, ondear la bandera mexicana y celebrar la independencia de México. ¿Por qué el 15? Pues porque fue un acuerdo. ¿Quién promueve este acuerdo? Porfirio Díaz. ¿Y por qué lo promueve? Porque se conmemora la independencia de México y al mismo tiempo su cumpleaños. Y era el... Fíjate qué forma más extraordinaria de ejercer el poder. En mi cumpleaños se hace la ceremonia del grito, se festeja la independencia del país y, de paso, pues festejan a su papucho. Hay que averiguar cuándo es el cumpleaños de López Obrador, que francamente no lo sé, pero no vaya a ser que nos vaya a cambiar el grito y nos lo vaya a poner para el día de su cumpleaños y se traiga una campana, no sé, de la macuspana, ahora que la macuspana está dando tantos campanazos. ¡Gracias!